y muy buenas a todos amigos qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo team maker o tier list o como prefieran decirle bueno el día de hoy pues vamos ya hicimos el de la copa américa hace un par de días y ahora toca por fin el team maker de lo de la eurocopa 2024 la verdad es que este año yo creo que la euro y la copa américa se van a poner muy interesantes así que bueno y de hecho yo creo que mi team maker va a haber bastantes sorpresas este vamos a comentar algunas de las elecciones hay algunas que la neta no las tengo muy ubicadas y bueno también tengo mi opinión sobre la eurocopa pero bueno vamos a enfocarnos en el team maker donde lo vamos a categorizar como los finalistas yo creo que aquí nada más voy a poner dos elecciones o quizás una tercera selección dependiendo cómo siente el vídeo donde voy a decidir para mí quiénes son los posibles que juegan la final los candidatos que creo que van a ser estos equipos que lo normal sería que pisen unas semifinales luego ya sabrá de lo que pueda pasar no esté luego buenas o sea buenas selecciones selecciones que tiene nivel que es complicado haberlos campeón pero sabemos que un descuido buenos una eliminatoria cómoda pues pueden llegar fácilmente quizás a unas semifinales también mal después van aquí selecciones que haber honestamente pues esta parte para selecciones que no conozco que no conozco probablemente ningún jugador no tengo absolutamente ningún contexto principalmente por eso y luego fracasos selecciones que creo que tienen un nivel que deberían de tener responsabilidad de competir la eurocopa y pues realmente creo que hasta podrían quedar fuera de fase de grupos o si quedan eliminados en cuartos también consideraría que eso sería un fracaso porque creo que es una selección que que debería dar nivel para muchísimo más durante el transcurso del vídeo voy a en otra ventana que tengo aquí aparte pues tengo aquí la fase de grupos de cada uno de cada una de las elecciones y eso me va a poder ayudar a basarme donde debería estar cada uno y y bueno vamos a comenzar con nuestra albania la albania comparte fase de grupos con croacia españa italia a ver se me hace un poco injusto quizás ponerla como mala porque no creo que sea una mala selección considero que es una típica selección que te puede sacar un empate 11 a una selección grande pero pues claramente no probablemente que en el último lugar de la fase de grupos y pues hay que ser lógicos luego tenemos a hungría que comparte fase de grupos con alemania escocia y suiza a ver yo creo que va a ser la sorpresa de esta fase de grupos de hecho creo que la última eurocopa hizo una excelente eurocopa no diría que tiene un 11 de gala pero si hay jugadores particulares que creo que pueden dar buenos resultados de hecho yo siempre pensado que las selecciones que normalmente tienen muy claro quién es la estrella de su equipo y el resto es acogerlo protegerlo y enfocarnos en el juego suelen verse más beneficiados porque pues cuando quieres hacer muchas cosas tácticas y complejas pues es complicado llevar ese llevar eso a cabo en selecciones porque no están trabajando el día a día yo voy a poner un griego como una selección buena yo creo que puede dar una sorpresa hasta pisando unas semifinales si no le toca una selección demasiado fuerte o una selección que esté en un muy buen estado tampoco creo que es una candidata o sea si toca una una semifinales ya va a ser un éxito pero bueno tendría que tener muchos mucha suerte para tocar lo que es una final luego tenemos a la selección de dinamarca que comparte el grupo con eslovenia inglaterra y serbia este grupo puede haber yo tengo claro probablemente quien va a ser el primer lugar pero el tema de eslovenia y serbia yo no la subestimo de hecho son dos selecciones que creo que suelen competir sobre todo serbia y a ver voy a decir que dinamarca es una buena selección no creo que esté en su mejor estado tampoco la voy a dejar en buena y luego tenemos lo que es este esta es suiza no suiza a no si suiza si se me confunde un poco bueno suiza pues lo voy a dejar en mala no creo que nos dé ni para mucho ni para mal de hecho es con hungría escocia y alemania veo complicado que salga de fase de grupos porque aunque supongamos que me equivoco con mi predicción de hungría pues la verdad sí creo que la que va a pasar es este o podría pasar escocia también quedó otra selección que pues creo que puede ser también la sorpresa luego tenemos a la polonia de lewandowski no sé si va a ser la última euro de lewandowski podría ser ya tiene 35 años pero tampoco es que polonia esté urgido por reemplazarlo lo vamos a ver como una buena selección igual como comentó anteriormente es una selección que tiene claro para quien juega un juego muy enfocado tiene un grupo muy complicado que es holanda francia y austria aquí la única esperanza que hay para polonia es que o francia o países bajos baje mucho el nivel que no funcionen y polonia aproveche eso y aún así austria es una selección que digo cuidado cuidado que también un empate a francia holanda le puede terminar sacando pero no 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 lo tengo tan claro realmente luego esta eslovenia que bueno la vamos a dejar como mala yo creo que de las cuatro de entre dinamarca inglaterra y serbia creo que es quien la tiene más difícil lo tenemos esta selección que la verdad pues no la tengo muy seguida eslovaquia ya la dejaría igual como mala no hay mucho que decir tampoco hay que extenderlo muchísimo de hecho igual voy a intentar avanzar más rápido y al final mejor acomodar todo no creo que alemania es de las candidatas creo que es una candidata igual está jugando local lo lógico quizás sería decir que toca en la final pero igual todo mis dudas no 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 es no es la alemania de hace 10 años que era muy dominante ante cualquier selección igualmente creo que es candidata al final del día juega local turquía tiene cositas tengo que decirlo de hecho cuál es la fase de grupo de turquía turquía república checa portugal georgia a ver con este grupo yo creo que puede pasar turquía y es más podría igual dar una sorpresita podría ser una selección sorpresa pero fuera de fase de grupos y la veo bélgica creo que bélgica no está pasando su mejor momento de hecho desde que hazard bajó mucho el nivel yo no veo una bélgica que antes hablábamos mucho de futuras promesas o realidades está kevin de bruin con corto hasta evolucionado no creo que vaya corto hasta eurocopa o quien sabe el lukaku pues no está tampoco yo creo que en su mejor etapa yo creo que va a ser un fracaso yo creo que va a ser de estas selecciones que van a fracasar de hecho su fase de grupo está conformada por eslova que es que es muy difícil que fracase o sea si siento fase de grupo está eslovaquia rumanía y ucrania creo que ucrania puede ser la sorpresa de esta fase de grupo pero ya que bélgica no puede estar a nivel de rumanía o eslovaquia sería un fracaso la voy a dejar como pues que no creo que hagan una buena euro siendo muy honestos y yo de primeras pondría la selección belga en fracaso pero pues creo que también es muy bajo el nivel de de su fase de grupos así que voy a dejarla como buena pero no creo que voy a ser una candidata al igual que ucrania de hecho creo que ucrania va a ser esta selección revelación de esta estoy segurísimo tiene una fase de grupo asequible y creo que si llegara a quedar en segundo lugar y francia queda en primero creo se toparía a ucrania y creo que es el típico partido que le cuesta mucho a francia que ante una selección que quizás no está pasando su mejor momento la terminan eliminando le pasa mucho en euros inglaterra creo que es una candidata rumanía la vamos a dejar como más mala que buena la verdad esto es ser bien o si ser bien serio lo vamos a dejar como es que tiene jugadores y si tiene jugadores hay que pueden hacer cositas pero pues estando dinamarca e inglaterra pues es la tercera opción la voy a dejar como buena pero más ganas me han de dejarla como mala la otra sería la selección francesa no hay mucho que decir es una candidata luego tenemos aquí lo que es georgia que puede ser también una una selección revelación de hecho yo creo que la mayoría de selección de revelación pueden estar en buenas pero bueno voy a crear una sección que decía revelación luego tenemos lo que es italia italia muy interesante es el actual campeón de la eurocopa y la verdad es que a ver la anterior vez tampoco iba como favorita tiene un grupo complicado hay que decirlo croacia españa albania si no vas en un excelente estado yo creo que te puedes quedar fuera de hecho esta fase de grupos yo creo que aquí de aquí voy a sacar una selección fracaso y de hecho me voy a ver un poquito lo que trae actualmente italia para repasar porque la verdad si las tengo un poquito descuidado donnarumma no está pasando su mejor etapa aunque están más semifinales de champions bastón y bueno es que desde que el tema tonali tengo la sensación de que la sería ni siquiera ya es una liga top o sea siento que han pasado tantas sanciones quitándole puntos a la juventus destruyendo la juventus de repente veo campeón al inter de repente veo campeón al napoli pero luego los veo en europa y tengo cero expectativas es complicado tener muchas esperanzas con italia hay jugadores que me encantan de hecho como lo comenté yo yo soy muy fanático de lo que era tonali la estama que se metió en esos problemas bastón y es un central que yo no sé por qué no lo ha intentado fichar el madrid o el barça o el city este nicolo varela ya lo he dicho muchas veces es de mis debilidades de hecho yo creo que el madrid lo debería de fichar creo que sería un buen reemplazo para luca modric y jorge ya tiene una edad bonaventura siguen jugando cuántos años tiene ya bueno saniolo que bueno está en el asto no sé la verdad no ha seguido esta temporada saniolo en bueno no ha seguido las también en general quiesa y ya en la delantera se está muertísimo está saca que no lo conozco está mateo retegui no lo conozco está orzolini no lo conozco y está lorenzo luca no lo conozco nada más está aquí esa que lo conozco en la delantera y si quiere decir que saniolo es delantero pues está bien de ahí en fuera yo creo que la selección italiana a nivel plantilla tengo cero expectativas de hecho vamos a ver sus últimos partidos a ver sus últimos partidos hay bueno ok 2-0 contra ecuador 2-1 contra venezuela 0-0 contra ucrania 5-2 macedonia inglaterra lo goleó 3-1 le ganó malta 4-0 le ganó ucrania 2-1 le ganó a países bajos 2-3-2 y españa le ganó 2-1 miren yo la voy a poner como fracaso sobre todo por la plantilla o sea me cuesta mucho pensar que donnarumma va a ser el mejor portero de la eurocopa primero que nada me cuesta muchísimo a lo mejor luego me equivoco y italia pase pasan todos los partidos en penales y gracias a donnarumma pero me cuesta mucho porque la verdad si no es por donnarumma no veo muchas posibilidades de momento creo que va a ser la selección que decepciona escocia creo que es una selección que es candidata a poder hacer cositas igual no lo veo muy probable creo que holanda es una selección candidata me parece que la selección holandesa tiene elementos interesantes xavi simmons frankie de jong van dyke a que vamos a ver de hecho igual también siento que la liga holandesa ya tengo como dos añitos que no le doy mucho seguimiento vamos a ver qué nombres trae la selección holandesa de portero bueno holanda como comenté yo creo que holanda va a ganar una copa del mundo bueno es fuerte decir lo que voy a decir porque hace un par de 20 años tenían a un portero muy top como era van der sar pero yo creo que holanda puede ser una campeona del mundo así como argentina el día que tengan a un portero top 20 yo no digo que divo martín esté entre los mejores 15 mejores porteros del mundo pero si está en un top 20 así es un portero muy competitivo que está en una liga top y que es titular indiscutible y que es especialista en los penales hasta que holanda no tenga un portero que pueda jugar en un west ham en un aston bill en un napoli este o en un sevilla me es imposible pensar que la selección holandesa puede ser una candidata seria ahora quitando el portero creo que tiene muy buenos elementos de portero de holanda pues está marc flecken que es del benford y ver bruggen del brighton que no sé si puedo mucho lograr creo que sí quien sabe luego en la defensa pues ya estamos hablando de un equipo más interesante virgil van dyke free punk de la vercusen de lebrin del giro no o sea estos dos que acabo de mencionar free pong y de lebrin y sean temporadas revelación en sus equipos que no eran candidatos a ganar título y lo terminaron siendo nathan a que que es un central que me encanta muy infravalorado de un bris de hombres está en el inter que es el actual campeón así que o sea defensivamente hay cositas luego está de de bridge del inter no sé mi holanda no es bueno no esperen la mejor pronunciación si los ubico pero lo de la pronunciación aún no lo tengo tan trabajado con holanda de bridge el central del inter holandés igual no es mal central tampoco como me encanta y matías de laica actualmente está en unas semifinales de champions aunque no está jugando tanto de titular pero igualmente a nivel defensivo yo creo que es puede ser una envidia perfectamente casi cualquier equipo de cualquier selección holandesa en el medio del campo estaba por lo que es cup mayners mayners de atalanta que sé que no sé lo he visto pocas veces pero es lo que es bueno chavisimos que hizo una excelente temporada freaky de jong excelente jugador verman lo visto con el pcb es un jugador regular me gusta martens de rome del atalanta muy bueno quentin a timbers no me falta que uno del arsenal será éste creí que a éste lo voy a fichar el arsenal no bueno x no a ver el centro del campo quizás nada más chavisimos y freaky de jong me de muy buena espina la verdad los demás me parecen jugadores normalitos de hecho también aparece wijnaldum pero me luego ya la delantera más interesante donny malden de capco del liverpool joshua circuit que está ahorita en italia memphis the pipe west uos que está en germania y bryan broby cuando me holandés es horrible es horrible a ver creo que es una candidata porque creo que tampoco juegan mal como colectivo pero la verdad es que también se quedan un poquito cortitos la selección portuguesa para mí es una candidata no me voy a extender hablando de la plantilla ya sabemos que estamos hablando de joa félix bruno fernández bernardo silva renato sancho ya no juega y verdad no iba a decir vitinho pero es portugués o brasileño vitinho es un gran mediocampista que me encanta rubén díaz uno de los mejores centrales del mundo rafael guerrero lateral izquierdo del bayern munich igual muy bueno pp que hasta los 50 años bueno pp ya se retiró con la selección no 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 me acuerdo este igual creo que es una selección candidata y vamos a darle el plus de que cristiano ronaldo se agranda cada vez que messi empieza a ganar un título importante así cuando messi empezó a ganar esos tripletes y sextetes al poco tiempo cristiano ronaldo ganó 4 de 5 champions de ex posibles así que no me sorprendería que cristiano ronaldo intentara opacar imposiblemente obviamente porque es un mundial pero diciendo sabes que yo pues con 40 años voy a ganar otro título internacional y va a ser la euro un poco curioso pero yo sí tengo la esperanza de que cristiano va a salir pesado croacia me parece que va a ser candidata ya tiene muy bien trabajado todo el tema del mundial creo que es hora de demostrarlo en en la eurocopa austria creo que es una buena selección españa creo que va a ser otro fracaso la otra selección que creo que si italia está bien miren una selección una selección que tengo claro que va a estar a un nivel regular va a ser croacia y croacia va a ser esta típica selección que le va a costar la eliminatoria la fase de grupos o españa o italia no digo que croacia va a ser el primer lugar creo que croacia va a asegurar el segundo lugar y entre españa e italia uno va a salir perjudicada alguna de estas dos no le va a salir bien el partido contra albania una de estas dos va a empatar contra croacia y probablemente a lo mejor el partido españa e italia decide quién califica y esto pues pueden ser muy malas noticias para españa e italia que es irónico son las dos favoritas en pasar en su fase de grupo pero pues también tengo la sensación de que van a una de estas dos va a ser un ridículo y aunque estos dos pasen yo creo que si les pones una francia por delante o una inglaterra por delante pueden llevarse una buena goleada república checa miren la voy a dejar como mala yo sé que normalmente no suele ser una mala selección pero pues tampoco creo que la puedo subir a bueno y bueno vamos a hacer este fil ya filtrar bien quiénes son para mí mis dos tres favoritas a ver yo creo que la selección candidata número uno para ganar esta eurocopa por plantilla es inglaterra sin ninguna duda ahora por juego creo que inglaterra se queda corta inglaterra por juego la verdad hasta que no cambien por un entrenador que tenga una filosofía de juego un poco más ofensivas diría inglaterra de lejos o sea tú me probablemente en los comentarios van a decir francia francia de francia francia entendible de las mejores también plantillas del mundo de selecciones ahora yo te agarro un once de francia y un once de inglaterra me quedo con el once de de inglaterra pero diría que con más de 7 8 jugadoras así que yo voy a dejar como candidato finalista es a inglaterra la otra selección que tengo que poner por kilian mbappé y no ha podido es increíble como kilian mbappé ha jugado dos finales de copa del mundo ha ganado una copa del mundo y aún no ha sido ni capaz de llevar a francia a una final de eurocopa pero igualmente yo creo que ya este año debe ser el bueno la verdad creo que todo el contexto está para beneficiarlo entonces finalista ahora yo voy a agregar una tercera finalista y la verdad yo creo que esta va a ser literalmente de las dance va a ser la la última competición probablemente del señor cristiano ronaldo yo creo que cristiano ronaldo va a ser todo lo posible todo lo que esté físicamente posible por su parte debe llevar a portugal a una final de eurocopa yo sé que normalmente a lo mejor alemania podría ser más favorita yo lo entiendo pero tengo esta típica se acuerdan cuando no sé si me siguen desde hace mucho no creo pero antes del mundial del 2022 de catar yo dije que argentina va a ganar la copa del mundo pero no porque pensaba pensaba que argentina tuviera el mejor 11 del mundo de hecho para nada probablemente por plantilla no entre ni en mi top 5 pero es de estas sensaciones de que juegan de una manera los jugadores están motivados y el líder del equipo está más motivado más de lo normal o sea es esa sensación que tenía con messi cuando ganó la copa del mundo tengo esta sensación con este euro no es tan fácil no es tan fácil porque creo que inglaterra y francia son muy fuertes o sea me es muy difícil pensar que portugal igual puede ganarle a una inglaterra y francia pero creo que pisar una final hacer una excelente eurocopa tengo claro que sí y creo que a lo mejor una selección alemana que aunque esté mejorando no creo que le dé para tocar una final voy a dejar como candidatos a croacia y a holanda y alemania al final de cuentas aparte de que alemania tiene una excelente plantilla y quizás merezca estar entre los finalistas creo que cuando se tope a una francia o inglaterra le van a dar cuello en cambio holanda diría que es un poquito lo inverso creo que es una selección que tiene una excelente dinámica tiene jugadores con buena experiencia pero no diría que tienen estos jugadores determinantes ganadores diría que el jugador más ganador de holanda es virgil van naik y cuando tu central es el jugador más ganador de la plantilla pues es complicado visualizarlos como campeones y croacia pues diría que a lo mejor no tiene tantos nombres diría que pocos pero realmente al final de cuentas saben competir es una selección que sabe competir y es una selección que te gana te puede llevar a una semifinal a una final de mundial y pues tiene su mérito yo no puedo descartar a croacia aunque su mejor jugador tenga 39 años pues el maldito luca modric ahí estaba y es por algo entonces así yo lo dejaría ordenado ahora ahora vamos a ordenar del mejor al peor el tema de las buenas nada más para para dejar claro las que creo que pueden ser más probable de una selección revelación mi selección revelación y es más vamos a cambiar esto 9 y y bueno y y y y y y y y bueno revelación así está mejor no me gusta que queda esta última letra así así que la voy a dejar así a ver yo creo que Ucrania va a ser la selección revelación número uno, o sea me cuesta mucho no visualizarlas como la selección que van a ir a todo lo que da creo que traen una buena dinámica tienen una plantilla decente y el contexto de que están en guerra no sé por qué pero siento que políticamente siento que se les va a favorecer no sé es un poco extraño pero tengo esa sensación Hungría Dinamarca, entre Hungría y Dinamarca me quedo con Hungría entre Serbia o Dinamarca me quedo con Dinamarca Turquía o Serbia me quedo con Turquía y es más me animaría a decir que Turquía es mi tercera candidata Bélgica saben que me da igual la voy a poner como que fracaso honestamente yo sé que no yo creo que va a ser una selección que va a fracasar Polonia o Dinamarca pues me quedo con Polonia esta no esta cual esta es Serbia no a ver Serbia o Dinamarca me quedo con Serbia de hecho pondría a Serbia por encima de de Polonia Georgia yo creo que la pondría por encima de de Polonia Escocia yo la pondría por delante de Turquía no por encima de Hungría la verdad como digo tengo más fe en Turquía en Hungría que en Escocia pero yo creo que cualquiera de estos dos que pasan de su fase de grupo van a ser esta típica selección que va a costar muchísimo superar y luego ya tenemos Austria que a ver si lo pondría por encima igual de de Serbia y hasta ahí luego en estas pues a ver no creo que importa mucho como a ver cual va a ser la peor la verdad igual si tuviera que decir yo creo que Suiza es la mejorcita Slovenia segunda Romania por aquí República Checa por acá no no hay mucha confusión y aquí yo creo que la que tiene más probabilidad de fracasar es Italia como vigente campeona creo que España puede puede fracasar y Bélgica pues bueno la verdad tiene un grupo muy sencillo de hecho igual puede ser el fracaso más grande viendo su grupo que es muy asequible es que es más el grupo de Bélgica vamos a ver el grupo de Bélgica es Eslovaquia Rumania Ucrania y yo creo que si quitas a Bélgica y pones al Pachuca pasa el Pachuca de primero o sea así el nivel de barbaridad pero bueno para mí este sería mi tier list de lo que es la Eurocopa creo que esto es lo que yo espero de estas elecciones diría que son más mis expectativas espero que Inglaterra llegue a la final espero que Francia llegue a la final y espero que Portugal llegue a la final si Inglaterra y Francia y Portugal no pisan la final para mí pues me van a decepcionar para mí a ver la palabra fracaso creo que es una palabra algo fuerte pero vamos a exagerar y vamos a decir que sería un fracaso que si candidato semifinalista si quieren ponemos semis o sea si estas elecciones Holanda Croacia Alemania no tocan una semifinal consideraría que serían un fracaso Croacia así como con Portugal tengo mis dudas igual con Croacia tengo mis dudas igualmente creo que es una selección que compite demasiado del mundial y pues tendría un poquito de sentido que también compitiera en Eurocopa y por la revelación pues son bastantes es complicado imagínense que todas estas que puse aquí terminarían en las semifinales y finales o sea sería pues muy fuerte de verlo entonces a ver igual el fútbol es complicado de hecho esta Champions no hubo equipos revelaciones en el mundial tampoco hubo equipos revelación y creo que con el tiempo estamos viendo menos cositas revelaciones en el fútbol no sé si para bien o para mal para mí para malo pero bueno por mi parte ha sido todo espero que les haya gustado el video me encantaría leer en los comentarios que cambios serían que sugerencias serían y a ver no es muy fuerte el fútbol internacional no diría que conozco de pies a cabeza todas las selecciones que puse aquí algunas las tengo revisadas por resultados algunas las tengo más ubicadas por ciertos jugadores algunas también por opiniones de de analistas deportivos pero lo que tengo raro a clarísimo es lo de arriba lo de arriba Inglaterra Francia Portugal Alemania Holanda y Croacia no creo que me puedan enseñar mucho sobre los fracasos igualmente igual quizás de las tres que puse abajo tengo muchas dudas con Bélgica porque si que Bélgica me van a mencionar varios nombres no son muy buenos yo no tengo esa sensación de que es la Bélgica de hace unos seis años en absoluto pero bueno por mi parte sería todo tengan un excelente día